Hola que tal amigos, el día de hoy estamos aquí con la D125 LT y les contaré algunas de las cosas que no me terminan de convencer de esta moto cosas que no me gustan y por las cuales no la recomendaría les recomiendo suscribirse al canal y darle like para que haga más vídeos como ese y si tienen alguna duda también déjenla en la parte de los comentarios les voy a contar una de las cosas que considero más importantes y que probablemente hubieran mejorado mucho esta motocicleta, los cuales son los frenos como sabemos, si han visto el vídeo que subí, bueno, esto es freno de tambor y en la parte de atrás también tenemos un freno de tambor, no se alcanza a ver pero pues es de tambor también se entiende por el precio pero la verdad el frenado es muy deficiente no alcanza a frenar muchas veces ya pasando los 60 por hora pues se empieza a notar un poco bobo este freno se empieza a notar que ya no da pues tanto y sientes que te vas a estampar con el coche vamos con otro detalle que pues es algo agridulce que sería la cuestión del faro el faro que viene es pues un faro convencional un foquito de los normales y bueno para empezar lo que pasó es que se fundió y no alumbra tan mal como en otras motos el original pero la verdad pues casi no tienes nada de vista o sea hay un hoyo y te lo comes porque no alcanzas a ver entonces también la iluminación está un poco deficiente aquí creo que probablemente si pudieron haber hecho algo mejor los de italica porque por ejemplo estas direccionales y las de atrás son led pero el foco pues lo pusieron convencional eso se me hace muy particular entonces hay taches algo que la verdad no me gusta y creo que es algo que se puede solucionar no es como no la compraría por eso si la compraría y le cambiaría el foco ¿no? ahora otra cosa bien importante que pues igual hay varias motocicletas que tienen este problema es que esta motoneta no tiene un medidor de gasolina lo único que tiene es esto que está por aquí que es un foquito indicador de gasolina pero el detalle es que al principio no prende se supone que no tiene que estar prendido y lo que pasa es que cuando va bajando la gasolina este foquito empieza a parpadear y cuando solamente queda la reserva pues se queda prendido el detalle es que falló en prácticamente un mes entonces ahí pues probablemente hubiera sido mejor un medidor de aguja porque lo que pasa es que tenemos que estar abriendo el tanque y es muy molesto levantar el asiento y después andar revisando el nivel porque tienes que asomar en el tanque entonces tache otro tache es una cosa que no me gusta otro detalle también muy importante son las llantas como sabemos italica la verdad no hace las cosas bien con las llantas y esta pues no es la excepción para empezar el tamaño creo que no es el adecuado lo adecuado hubiera sido un 3.5 RIN 10 las que tiene son 3 RIN 10 nada más con ese pequeño detalle muchas personas he visto que las cambian y dicen que mejora bastante aquí lo recomendable pues son unas Michelin estas ya no traen cámara eso es algo positivo por el precio pero el detalle es que se siente demasiada inestabilidad al momento de ir rodando y pues pasas algún bache sientes que se te va a caer la moto otro detalle que pues la verdad no me gusta de esta moto es esta patita que tenemos aquí el parador lateral porque queda muy parada ese es un pequeño detalle queda muy parada y ya se ha caído dos veces incluso el puro aire la tira a pesar de estar completamente fijo entonces se cayó y pues ese es el pequeño detalle como que hubiera quedado ligeramente más acostado pero la ventaja es que tenemos un parador central acá de este lado y pues así ya evitamos ese pequeño problema otro detalle también bastante importante que aquí depende también las personas hay algunas personas que van a decir no es que esos espejos están perfectos no lo sé son unos espejos muy bonitos son redondos pero no te dejan ver absolutamente nada comparados con algunos otros que están un poco más alargados pues te permiten ver más atrás de ti pero que es lo que pasa aquí si los acomodas justo donde los necesitas solo te dejan ver una pequeña parte de los autos claro, te puedes acostumbrar claro, si eres un conductor experimentado no va a pasar nada pero si apenas estás empezando porque pues esta es una motoneta más enfocada para esto pues va a costar mucho trabajo estar viendo los autos porque es muy pequeño el espejo son muy bonitos la verdad a mí me gustan mucho pero sí es un poco peligroso también estar rodando con estos espejos que son tan pequeños ok y por último que creo que también no es menos importante son los mandos aquí por ejemplo tenemos los de direccionales y la verdad se sienten de muy baja calidad del lado derecho no se sienten tan chafas se sienten un poco mejor pero igual sientes como que la palanquita se va a botar de repente entonces yo hubiera mejorado un poco la calidad hay muchas motos itálicas que tienen mejor calidad en los mandos y también son muy económicas pero en este caso incluso vamos a verlo un poquito más de cerca aquí hay algunas rayitas que espero se alcancen a ver de que el plástico está pues rozando demasiado en comparación con el otro lado vamos a verlo también de cerca aquí pueden ver que no hay rayas porque este corre un poco mejor pero aún así se siente de muy baja calidad ese es otro detalle pues bastante importante que pues cuando estás tú circulando y quieres poner una direccional le tienes que dar muy duro y a veces no sabes si realmente entró la direccional ese es otro pequeño detalle y bueno amigos estas son algunas de las cosas por las cuales yo definitivamente no recomendaría esta itálica de 125 LT pero ustedes pues considérenlo la verdad es una buena moto ustedes pueden considerarla como una de sus opciones tomando en cuenta estos pequeños defectos porque sabemos que todas las motocicletas aunque sean las más caras van a tener defectos entonces ustedes considérenlo y los invito a ver el video de las cosas que me encantan de esta motocicleta para que vean las cosas positivas y puedan equilibrar un poco su decisión en caso de que quieran adquirir esta fabulosa moto todo ¿no? ¿no?